... Así que bueno, de verdad, para mí es un honor venir acá, acompañarnos a cumplir con esta tradición que no debe perderse, cumplir con la sincronía que al final como galán, los coques de conner, las bandas marciales, las bandas de guerra, todo eso es preparación para morir por la patria. Así que bueno Señor, muchísimas gracias, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga a todos y que nos bendiga. ¡Chave vive! ¡Chave vive! ¡Ya de siempre! ¡Trae todo en nunca! ¡Qué excelente! ¡Gracias!